Yo sé un dato, el robo me contó a mí, que cuando Milena, de boca de Milena, que su papá de Milena era un sicario. Y que salió en toda la noticia porque lo mataron por un ajuste de cuello. ¡Rogo! ¡Rogo me ha contado! Que su papá de Milena, el señor Zárate, no sé qué, allá era un matón. O sea, ¿cómo decir? Acá pues esos matones que se conocen ya que han matado gente.